Hola amigos de Techcetera, hoy tenemos los Freeboots 4i que como pueden ver tiene cancelación activa de ruido y hasta 10 horas de batería con una carga completa Dice tener un muy buen audio y además 4 horas de reproducción de música con una carga muy corta de 10 minutos lo cual nos indica que es carga rápida, o sea debe tener un USB-C Tradicionalmente ya hemos revisado varios audífonos de Huawei, en este caso los Freeboots 3i ya los habíamos visto acá en Techcetera, vamos a ver que hay dentro de la caja, que sorpresas guarda esta envoltura Entonces como primera medida, vemos que son de color negro Wow, están bastante interesantes Si se fijan es como un negro con un acabado bastante interesante Es como un óvalo aplastado Muy bonito el material Bueno, es posible que se ensucie en el tiempo, pero eso es algo que estamos dispuestos a probar Y en el momento de abrir Fíjense como maneja la luz, el material O sea, pareciera que se comiera la luz Están bien bonitos, muy interesantes Con este botón se puede emparentar y también se puede resetear en el momento de dejar de usarlos Y acá está la entrada del tipo USB-C para carga rápida Vamos a ver que más hay en la caja El cable de USB-A a USB-C Para en 10 minutos lograr una gran cantidad de carga Y las tradicionales almohadillas de silicona Precisamente para que el aislamiento no solo sea activo, sino también pasivo Ah bueno, y acá está la documentación En diferentes idiomas, como pueden ver La tarjeta de garantía y la información Para usarlos de una manera adecuada Básicamente esos son los contenidos de la caja Algo que en materia de audífonos suele ser importante es el peso Como podemos ver Aquí vamos a cambiar La unidad El peso es de 47 gramos Y ahora vamos a ver Cada uno de los FreeBots 4i Cuánto pesa Wow, 5 gramos Bastante liviano Quiere decir que no deben presentar problemas En el momento de usarlo En el día a día Nótese que encajan De una manera Bastante segura No es que se vayan a salir fácilmente Y tienen un LED Que nos va a servir para las funciones indicativas Aquí lo podemos ver Tienen un diseño muy parecido Al de sus antecesores Y al de los AirPods Pro Con la silicona Bueno y en el aportado de carga Ustedes notarán que los FreeBots 4i O 4i No tienen carga inalámbrica Pero vamos a ver Que tan rápido pueden llegar a cargar En un puerto USB tipo 3 Así que los vamos a conectar Nótese 5.2 V a 36 Amperios Y aquí el LED se prende Mostrando que efectivamente está cargando Así que vamos a estar haciendo las pruebas Y les contaremos cómo nos va Se demoran aproximadamente 10 minutos En cargar hasta 65% Y una hora en cargar Por completo Algo chévere Es la carga rápida Sacarlo de la caja Pues implica mucha precisión No es tan fácil No es algo que uno puede hacer de afán Ayer lo veíamos Precisamente En esa parte del video Y ahora vamos a ver Cómo lo vamos a emparejar Con nuestro móvil de Huawei Entonces vamos a hacer la prueba A ver si se puede Como algunos otros En donde uno simplemente abre la caja Y ya Ajá Miren que sí Uno abre la caja Y el móvil los detecta Aquí lo podemos ver Vamos a decir que sí Que se conecte Y seguramente Van a aparecer En la aplicación de AI Live Listo Entonces vamos a proceder A configurarlos Entonces lo primero Es que le vamos a correr La actualización de firmware Fíjense que Como el móvil es Huawei No nos pidió Actualizar AI Live Ni instalarla Pero seguramente A través de esta aplicación Es en la cual Vamos a poder Hacer las actualizaciones Configuraciones Y demás Para que lo tengan muy en cuenta El resto de los usuarios De Android Y pues en el caso de iOS Pues creo que toca usarla De la manera más simple Vinculando Los FreeBots 4i Por Bluetooth solamente Bueno Efectivamente Teníamos la última versión Del firmware Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es abrir AI Live Y ver las opciones Que nos ofrece Vamos a agregarlos Que por alguna extraña razón No los está encontrando Lastimosamente En la versión De AI Live Que tenemos Instalada Aparecen los FreeBots 3 Los 3i Pero no los 4i Son muy nuevos Entonces Vamos a buscar Una actualización Precisamente Con Pedal Search Y la vamos a Instalar Para ver Si eso hace Que efectivamente Detecte Los FreeBots 4i Fácilmente Acá Los detectó Entonces Ya aquí los tenemos Y podemos ver Las opciones De cancelación De ruido Activada Desactivada Y el modo atención Que es como El modo transparente De otras marcas También tenemos Los accesos directos Que como pueden ver Pues más que todo Son doble toque O clic sostenido El clic sencillo No existe Eso a mucha gente Le molesta Pero también Desde el lado positivo Genera Pues Básicamente Que no se presenten Los clics Fantasma Entonces aquí Podemos configurar Cosas básicas Como lo de Reproducir canción La siguiente La anterior Activar el asistente De voz Que en este caso No estoy seguro Que Silia Este presente Porque sabemos Que está un poco Limitada La disponibilidad En dispositivos Antes de MUI 11 Es pasar a la siguiente Canción Y demás Y cuando se mantiene Presionado Precisamente Es la cancelación De ruido Bueno Vamos a ver Otras de las opciones La detección De uso Bastante importante Para que en el momento De quitarnos Los 4i Pues efectivamente Pare la reproducción Y con eso No vamos a gastar Tanta batería Y aquí Podemos ver El nivel de la batería De cada uno De los Freebox 4i El izquierdo El derecho Y la caja Y pues Como les estaba contando Las actualizaciones Aquí me dice Que ya estoy En la última versión Entonces no debo Correr ningún tipo De actualización Con estas maravillas Que tienen Un color negro Glossy Que como veíamos Anteriormente En el video Se comía la luz Cuando estábamos Grabando de noche A nivel técnico Tienen 4 micrófonos Básicamente 2 Por cada uno De los Freebox Como pueden ver La sacada de la caja Es algo que cuesta Un poquito Son 2 por cada Freebox 4i Precisamente para cancelar El ruido Tienen la silicona Para la cancelación De ruido pasiva Y La opción De cancelación De ruido Activa Tienen el control gestual Como ya lo habíamos visto Detección de la posición Carga rápida Tienen Bluetooth 5.2 Y la opción De tener Advanced Audio Coding Precisamente para tener Una señal digital Bastante buena Con un algoritmo De compresión Que ayuda Para no tener Tanta pérdida Y si ustedes son Un poco Más puristas También tiene El SBC O Low Complexity Subband Coding Que lo que hace Es provee Una audio calidad Muy decente Y no requiere Demasiado Procesamiento Están Esas dos opciones Y cada uno De los auriculares Tiene una batería O es capaz De guardar 55 miliamperios El estuche 215 miliamperios Que quiere decir Que el estuche Nos va A proveer Más o menos Dos cargas completas De los audífonos Al compararlos Con la versión 3i Básicamente Los 4i Ganan En batería Los anteriores Tenían Más o menos Una autonomía De 4 horas En este caso Logramos Más de 6 horas Con una sola carga Y eso Que con la Cancelación De ruido Activa Lo cual Es buenísimo Para unos audífonos De la gama media Que no cuestan Demasiado Estamos probando Los Freebox 4i Nuevamente Y para eso Vamos a hacer Una prueba Un poco difícil De cancelación De ruido Entonces Lo primero Que vamos a hacer Es Activarla Listo Aquí ya la Activamos Me dijo a mí Creo que ustedes No lo oyen Pero aquí ya la Activamos Y vamos a poner Un videito Entonces A 6 de volumen A 7 A 8 A 9 A 10 La idea La idea es Que me digan Que tanto Funciona Está sonando Bastante Dura Yo no sé Y ahora Vamos a quitarla Aquí Es el modo Awareness O atención En donde Debo estar Escuchando Absolutamente Todo Díganme Si cambia Se debe Escuchar Más Y ahora Lo que vamos A hacer Es simplemente Desactivar La cancelación De ruido Y ahora La vamos a activar Una última vez Listo Aquí se activó No hemos cambiado El volumen Díganme Si funciona Mejor O no Porque es posible Que en exteriores Con el ruido Ambiente Y demás No cambié Tanto Amigos de TechCetera Aquí estamos Probando Precisamente Los FreeBuds 4i Por fuera En un ambiente Donde puede haber Más ruidos Y demás Vamos a activar La cancelación Aquí estamos Por ejemplo En el modo Awareness Atención O en otras marcas Lo llaman Transparente En donde Vamos a oír Todo lo que está pasando Afuera En la ciudad Si hago Clic sostenido Nuevamente Aquí Apagamos La cancelación De ruido Entonces Quiero que Miremos La diferencia Y aquí Básicamente Activamos La cancelación De ruido Total Algo que vamos A hacer Es una Prueba Tal como La hemos hecho Con otros Audífonos De otro ecosistema Lo que vamos A hacer Es vamos A poner Ruido Y vamos A ver Hasta que punto Efectivamente Esta cancelación Es potente O no Entonces Aquí tenemos Música No se Hasta donde La están oyendo Si se aleja Creo que va Bajando Y otra Y otra De las cosas Que vamos A hacer Es vamos A dejar La música Y vamos A quitar La cancelación Aquí estamos En el modo Atención Donde se debe Escuchar Todo Hasta los pájaros Que están cerca Acá la vamos Vamos a quitar Listo Aquí la quitamos Se debe Estar Escuchando Todo Y aquí La vamos A volver A poner La volvimos A activar Entonces Ustedes Deben estar Notando Las grandes Diferencias Entre el modo Con cancelación Sin cancelación Y el modo Awareness Algo que nosotros Hemos notado Es que hay cierta Latencia Entre el momento En que doy el toque Y el momento En el cual Se activa Bueno amigos Esta fue la prueba De cancelación De ruido De los Freeboots 4i Que están Acabaditos De sacar Del horno Algo que les debo Contar así Rápidamente Es que son bien Interesantes Me han gustado Lo único Es que En el momento De meterlo Y sacarlo En la caja Pues hay que Mirar bien Porque quedan Muy como a presión No salen Tan fácilmente Son livianos No molestan Y los he estado Probando En conferencias Y demás Aquí estamos Grabando Desde un MacBook Pro Nosotros Lo probamos Con los Teléfonos De la marca Sino Con algunos Otros Dispositivos Y pues Hasta el momento Me han gustado En resumen Los Freeboots 4i Son una oferta Bastante interesante Para ese usuario De la gama media Que quiere Unos audífonos Con cancelación De ruido Que no le cuesten El equivalente A un pulmón Que tengan Un precio Realmente Accequible Ahora bien Habrá que hacer Algunos sacrificios Pero no son muchos Sobre todo A nivel de latencia Y de ecosistema Eso que quiere decir Que los usuarios De iOS Pues muy posiblemente Deben mirar Hacia otro lado Porque la aplicación De ruido Y una buena batería Que le dure Más de 6 horas Y que además Cargue rápido ¡Suscríbete al canal!